Y así vestido, como su gurugueto, les voy a dar mi house tour, tanto que no lo he pedido. Voy a hacer un poquito... Nah, no voy a hacer nada breve, me voy a extender mucho. Este es el garaje, ellos no son vehículos, vinieron a visitar y ya. Nunca entendí qué pasó ahí. Bueno, estos son mis carros. Caro está ahí en plena sesión de fotos. De hecho, vamos a dar mucho desastre en la casa porque... Por aquí tenemos... Ah, bueno, una Cadillac, Scully por allá. Esta Explorer no es mía, sino de Cintia que me está visitando. Otra Cadillac, uno, dos, tres Corvettes, por allí hay otro. McLaren y TX, estas son mías. Este es el cuarto del re lujo. O sea, esto... Todo lo que uno no tiene para ponerle lugar en este cuarto. Esta es la entrada auxiliar, pero vamos a entrar por la entrada principal. Venga por acá. Este es mi otro carro. Es que tengo muchos, entonces no tengo bien dónde acomodarlos. Aquí es donde encierro las aves truces para dormir. Aquí tengo dos animales muy bonitos, o sea, que me llenan de vida. No los he acomodado bien, pero a mí me echaron, a mí cada rato mis vecinos me echan Secretaría Ambiental. Todo esto es cosa de animales porque los tengo mal. Es envidia porque tengo muchos. De tanto que vienen a visitar, siempre llegan, me visitan. Ya, felicitaciones, se van. Ya hasta ellos me dan animales. O sea, se ponen a echarme a la Secretaría Ambiental para que me quiten los animales y antes me dan más animales. Que abandonan por ahí eso, como saben que uno los va a tener bien. Entonces aquí me dieron dos cuy y los tengo aquí mientras tanto. Luego les voy a hacer un mejor espacio. Me los dio Secretaría Ambiental. Hola, muñecos. Qué lindos. Allí están mis patos. Un slaguito. Aquí tenemos a Carl y por allá está Arequipe. Este es un lote de como 2.000 metros más o menos. Sino que hay mucha bajada, mucha cosa. Entonces yo no dejo que mis perros se acerquen ahí, pero cabras y ovejos perfectamente. De hecho, Arequipe a veces se monta por allá. O sea, es su terreno. Bueno, esta es la entrada principal. Aquí tenemos a la señora de Cosio. Aquí está el acceso al segundo piso que ya se los voy a mostrar. Esta es la sala. Aquí tenemos dos cosas muy importantes. La primera es doña Cintia. Se acabo de despertar. Ahí es la chimenea. Esas son, ¿se acuerdan que yo me había puesto boobies? Son esas. Y aquí tenemos al señor Paco. Esta es la sala 1. Esta es la sala número 2. Todos los muebles fueron pensados en los perros. O sea, son muebles que ellos pueden escarbar, que ellos se pueden sentar. Por lo dicho, es muy amplio para los perritos. Aquí está. No sé si se acuerdan que esta me la traje de Dubái, que está hecha en oro. Por aquí tenemos mi gran piano de cola. Muchos de ustedes no saben, pero yo era una persona de bajos recursos. A veces nos tocó aguantar hambre, a veces nos cortaban los servicios. Nos tocaba recoger agüita, bla, bla, bla. Y no lo cuento porque tengo que empezar. De hecho, yo estoy muy orgulloso de eso, porque eso me hace quién soy. Entonces, cuando yo empecé con esto de las redes sociales, pues uno no magnificó. Bueno, yo no hacía sino ganar dinero, gastar, iba comprando cositas, pero sin darme cuenta. O sea, yo siempre había querido un piano, siempre. Pero parece que eso es muy caro. Eso es lo más inalcanzable que yo había pensado en mi vida. Bueno, yo ganaba dinero, me compraba mis guitarras, viajaba, ya tenía un par de casas y todo. Pero yo no me había dado cuenta. Entonces, una vez pasamos por una tienda de música y yo viviendo este super piano. Y yo pensé como, bueno, fue... Algún día voy a tener mi piano. Cuando yo como... Hago no... Ya tengo plata para comprarlo. Réndame ese piano. O sea, fue genial porque es que yo no había magnificado como de que ya tenía los recursos. Y viendo el piano fue como que me di cuenta de que ya lo podía comprar sin siquiera darme cuenta. O sea, y fue muy bonito y esa historia yo la he contado como 10 veces, yo creo, pero es que en serio. Fue como, ah, ah, el día es hoy. ¿Cómo así? ¿Qué mierdas? Yo, por lo general, lo cierro porque si ustedes ven el piano por dentro, esto es arte. Eso son cientos y cientos de cuerdas. Entonces, si dejamos que les pegue el polvo, se van a oxidar y bla, bla, bla. Entonces, sí, se ve muy hermoso, muy imponente, abierto. Pero, con toda buena, hay que cerrarla. Esa parte no va. Con trabajo. Esta, pues, prende de noche. Es un espectáculo. Aquí tenemos una parte de la licorera, pero es que hay mucho desorden. O sea, yo quería hacer esto bien y ordenar todo y todo eso, pero... Mucho viaje, mucho trabajo. Estas son cosas que me tocaba hacerlas a mí mismo. Entonces, no me dio. Entonces, se los voy a mostrar cómo está. Aquí trago que traigo de varios lugares del mundo. Este, por ejemplo, me lo traje de Japón, claramente. Ya les muestro por aquí más. Esta era la otra entrada auxiliar. Pues, la de los carros y eso. Y, miren, a los que les gusta la música se van a morir de envidia. Vean mis llaveros. Miren, está jodazo. Un plug. Y tengo dos. Entonces, ahí, esos son de mis ocho vehículos porque hay siete carros y una moto. Por aquí tenemos, apuesto que ahí está Zeus. Zeus es el guardián de la alacena. Este man siempre está ahí, siempre va a irme ahí. Yo sabía. Esto es como la alacenita que guardamos las reservas de comida y bla, bla, bla. Manzana, etcétera. Manzana en japonés y se hiringo. Por allá sigue Caro con sus fotos. Hola, Caro con sus fotos. Esta es la zona de ropas. Es bien espacioso, como pueden ver. Y esta es la habitación de Dobby y de Toto. Ah, de hecho, aquí hay un... Aquí está el señor Dobby dándose su siesta matutina. Hola, guapo. Es muy grande, ¿no? Este es el armario de ellos, de Dobby y de Toto. Y de los otros perritos. Son solo cosas de perritos. Sus toallas, medicinas, vitaminas, arneses. Y la habitación de ellos tiene su propio baño. Vengan acá. Es mucho desorden, pero sigue siendo la habitación de ellos. Este es el espacio de la escoba. No sé si ya para estas alturas han notado que soy bien obsesivo con el orden y eso. Entonces, cada cosa debe estar en su punto. Si no, yo me enojo mucho. Yo soy muy regañón para esas cosas. El orden de armonía, no sé, me encanta. Ah, lo olvidé. Todo esto es un espejo de agua. Esa agüita es una fuente que hay dentro de la casa. Y olvidé ponerla a llenar para el video. Qué pena. Pues, ha estado genial. Aquí. Aquí es el cuarto de trabajo. Por aquí tenemos, como les digo, todo el orden, ¿cierto? Aquí abajo van estabilizadores, sino que en el momento se están usando. Trones, carcasas especiales. Todo aquí es las cámaras grandes. Y sonido. Y ya aquí, lentes, como pueden ver. Ay, los señores lentes. Espacios de computadores. Por lo general, la vemos cuatro personas trabajando aquí. Que son, pues, el equipo de los Primaker. Que en el momento, pues, los que están llenos conmigo son tres. Y mi persona. Entonces, cada uno tiene su espacio. No quise guardar esto ni nada. Porque, pues, estábamos trabajando. Y yo, ahí ven, hagamos el video. Entonces, realmente así es como se ve. Aquí detrás hay luces RGB. Sino que mi celular no está por ahí. Pero esto prende de puros colores. Mangas, libros. Mi marca de cervezas que, pues, dejé morir a ese proyecto. Pero igual ahí lo tengo. Ah, las placas que me he ganado YouTube. Aquí hay más. Por ahí regados. Algunos de los premios que me he ganado. Luces, equipos, cosas de trabajo. Por aquí tenemos más cosas de equipos. Como pueden ver, no sé. Está la cámara nocturna. La super cámara lenta. Pero a 10.000 FPS. Eso es un... Es absurdo. Esta parte tiene acceso con la sala. O sea, todo esto conecta. Eso me gusta mucho. Y este es un jacuzzi seco, creo que se llama. Es una especie de chimenea que uno se hace ahí cuando está de noche. Hace frío. Uno prende eso y se puede relajar ahí con esta vista. Este, uh, este sí va a estar sucio porque lleva mucho sin usarse. Este es un jacuzzi gigante que parece una piscina. Es bien grandote. Luego les mostraré cómo se ve. Esto es una mesa nevera. O sea, adentro es una nevera y todo eso. Uno pone ahí las cosas a congelar. No, no sé qué es un impresor aquí. Este es el sauna. Y aquí se prende todo eso. Y aquí está. Sauna. Por aquí bajamos a una parte que me encanta de mi casa. No sé si alcancen a escuchar, puesto que tengo un micrófono muy enfocado en mí. Pero suenan literalmente docenas de aves. Eso me gusta mucho. Por donde usted quiera hay un montón de aves volando. Vea ese azulito ahí. Vivo rayado de mucha naturaleza y eso la verdad me gusta muchísimo. Arriba, que recuerden, les mostré la cabrita. Conecta con esto aquí. Como les digo, toda la casa conecta. Eso es muy chévere. Ah, de hecho ya está. Hola, Carl. Saluda, Carl. Este aquí es el cuarto de cámaras. Claramente toda la casa tiene mucha seguridad. Está conectada a policía. De hecho, cuando medio pasa algo, llegan de una. Este es el cuarto de cámaras de internet. Donde están los racks, todo eso. Este es un baño. Bueno, y de abajo es el espacio de la cabrita oveja. Y este es mi estudio. Me encanta este lugar. Entonces, está la consola, los bables. Una batería muy, muy completa. Cabón peruano. Por aquí tenemos otro teclado. ¿Cómo es que se llama este teclado? No sé, pero es especial. Es un setitizador, yo creo, ¿sí? Bueno, más cosas. Un balcón, la misma vista y volvamos arriba. Volvimos a la oficina. Aquí es el baño social de la casa. Ah, Cintia se levantó. Saluda, Cintia. Hello. Este es el baño social de la casa. Aquí hace popis la visita. Algo muy importante de esta casa es que se sepa quién manda, quién es la soberanía de esta casa. Así que me gusta que cuando hagan popis, miren al frente. Muah, muah. Ey. Muah. Eres preciosa. Todo esto es tuyo. No sé quién puso esa cabeza ahí, pero me llevé un susto cuando la vi. La primera vez. Esta sí me da un poquito de vergüenza mostrárselas. Esto no organiza mucho desorden. Ya que... Aquí tengo un montón de mantis. Mantis religiosas. No que se esconden el animal. Sí, ese. Aquí está oscuro. Puesto que a ellos no les gusta mucho la luz que digamos, igual yo subo un video mostrándoles mis animales exóticos, ¿cierto? Tengo una granja de cucarachas, una granja de hormigas, perdón, cucarachas africanas. Aquí está mi serpiente. Ella se entierra. Ah, vale, aquí la cabeza. Y como siempre, la casa se sigue conectando, así que si tú te estiras por acá, ves patos, cabras, docenas y docenas de aves. Aquí tengo pececitos. Pero me gustan solo los chiquitos porque los grandes me da mucha pena, como qué triste tenerlos ahí. Aquí está Amy, mi tarántula. Y esta es la casa de mis príncipes erizos. Una vez más, a ellos les gusta la oscuridad, así que por eso están así. Todo esto es mucho desorden que no pude organizar y lo lamento, pero bueno, ahí hay guitarras. Ah, no les mostré en el estudio. También tengo allá unas guitarras, cosas para música, etc. Todo esto es equipo de... Que nosotros no solamente tenemos este, sino como no sé si vieron en el otro video. Yo también tengo una productora, entonces hay equipos de cine. Ahí están esos equipos. Aquí todo eso está lleno de equipos de cine. Y este es el baño de esta habitación, que realmente no lo usa nadie. Llegué esta arpa. Esto es bien curioso. No tengo la más mínima idea de dónde salió. O sea, yo una vez estaba viajando, llegué, estaba esa arpa. Y yo le pregunté al personal que... ¿Es o qué? Que no saben. Le pregunté a mi mamá. Es que eso lo trajo una señora. Y yo como... ¿Ah? Ok. Eso es un coso de lino. Tiene puras cosas de guitarra. Pues como ven, hay un montón de guitarras. No sé por qué hay televisión en esta habitación. Aquí nadie entra, nadie ve. Pues solo entran los veterinarios y yo a visitar mis animales. Retomando el punto de la puerta auxiliar. Quizá nos seguimos para allá y todo eso. Giramos hacia acá. Recuerden, la cena, piano, sala número dos. Pero por aquí está la cocina. Otra vez, Cintia. Aquí tenemos otra licorera. Igual, con cosas que traiga otros países, ¿vale? Saque y todo eso. Bueno, nevera. Mi... ¿Cómo se llama esto? Es de esos que no queman. ¿Adducción? ¿Esta se llama? ¿Adducción? Algo así. Bueno, me gusta mucho mi cocineta porque uno abre las ventanas, está en conexión con el exterior. Aquí está el comedor. Y aquí está la otra entrada con la sala dos. Bueno, ya les voy a mostrar ese coso. Pero les voy a seguir mostrando algo muy bacano. La casa sigue estando muy conectada. Por aquí, si uno se sigue por este caminito, uno llega al parqueadero. Bueno, tenemos este barbecue, esta zona de exteriores para eso. Y por aquí tenemos el deck. Pues es bien grande, como pueden ver. Todos los ventanales se abren. O sea, está conectado a toda la casa. A la sala uno, sala dos, comedor. Este es el primer piso. Vamos para el segundo. Que se sepa en todos lados quién manda. Apenas uno sube al segundo piso, si uno gira aquí a la derecha, lo primero que se encuentra es con mi habitación. Uno entra a la habitación, ya se las voy a mostrar. Venga, primero les muestro el closet. El armario es bien, bien amplio. Es muy grande. Allá arriba pongo como bolsos, maletica, mis zapatos. Aquí tengo la plancha de ropa. Muchos zapatos. Muchos zapatos. Aquí está mi colección de reloj. Que yo nunca me pongo eso. Yo no sé por qué compro tanto. Solo me pongo uno. Aquí son como los deportivos. Y aquí son como los caros. Este fue el último que me compré y no me lo he estrenado. Fue un Versace muy bonito. Lo compré en Japón. El que casi siempre me pongo es este. Un Rolex lleno de diamantes. Este es otro Rolex, pero normal. Bueno, sí, yo no sé para qué tengo tanto reloj, la verdad. Tengo más reloj. En serio, no sé por qué compro tantos. No, no pienso debatirlo. Este era el armario. Por aquí tenemos el baño. Ay, Dios, tengo mucho desorden. Perdónenme, pero es lo que hay. No me voy a poner a falsear. Este es el llamado trono. Esta puerta, no sé qué p*** hace. No es como que... Uy, ya soy invisible. No. Yo guardo, como les digo, todo muy ordenado. Cada cosa está dentro categorizado y etcétera. Esta es como la zonita de masajes. Esto normalmente no va así, sino que, como les digo, tengo mucho desorden. Dios, tengo que organizar todo esto. Hay dos lavamanos muy amplios. Esta es la tina. La bañera, perdón. Y esta es la ducha. Esta ducha me encanta porque, si se fijan, eso es muy amplio. Entonces, sale un chorro muy generoso. Generoso, pero a la vez ahorra agua porque es amplio, pero bota ya muy poquita. Esta es la habitación ya en sí. Como pueden notar, es muy grande para que dimensionen. Este televisor es de 85 pulgadas y miren que se ve pequeñito acá. Esto no debería ir acá, pero resulta que... Vengan, les muestro. Lo que tiene de linda, porque qué mujer tan hermosa, lo tiene de desordenada. Antes estaba ahí desde el cumpleaños de Jackie. La pusieron ahí. Sabes que usted no es una desordenada. Si usted lo que tiene linda no lo tiene. Vamos a la habitación de Karo. Amarrado, justo ahora. Ojo, desordenada es una cosa, cochina es otra. Cochina cero, gas, no me gusta la anticochina. Desordenada, mil. Vean. Por ejemplo, se acaba de sentar acá. ¿Qué es eso? Dios. La habitación tiene algo muy bonito. Lo que yo veo en las noches. Bueno, este es mi escritorio. Karo y sus juguetes. Caminemos por aquí. Estas dos camas sí van aquí, porque es azul, no acá. Está aquí por otra cosa. Estas sí van aquí normalmente. Como pueden ver, duermen más cómodos que uno. Estas ya se las dije. Esta es la sala número tres. Por aquí, mis queridos amigos de las redes, sociales, tenemos la habitación de huéspedes. Jackie ya dijo, es mi habitación, soy la soberana. Bueno. Realmente no es que vengan muchos huéspedes a mi casa, pero sí, pues de vez en cuando, cuando alguien viene, duerme aquí. Este es el baño de huéspedes y en su efecto de linos, hay un poco de desorden, etc. Este fue un regalo muy bonito que me dio. Me lo dio una chica que me hacía las uñas, la manicura. Yo estaba en silla de ruedas en ese tiempo y me salió con esto. Es un golden y mire dice Akira, como mi golden Akira. Esos regalos me matan, en serio. Por aquí, tenemos mi habitación, que si vieron... Uy, usted está en todo lado. Que si vieron mi video, ¿saben qué habitación es? Es la habitación. Creo que no hay mucho que decir sobre este cuarto. Solo tengo una pregunta para Carolina. ¿Cuántas veces se ha metido usted esto? Una bufanda. ¿Una bufanda? Sí. ¿Ok? Caro, ¿usted por qué tiene tantas de estas bolitas como para lechona? Todo está explicado en el video. Hay un video que subí a YouTube mostrando bien este cuarto, por si lo quieren ver. Estas cosas son protección, si me permites. Son de protección, como los manicomios, que para que la gente no se lastime, pues, seriamente. No sé, Caro, por qué he pedido eso, pero... Lástima. No, mi amor, eres muy seguro. Se siente rico, maluco. ¿Rico? Qué bueno. Entonces, aquí hay otro balcón, que como pueden ver, es bien amplio, y pues, aquí tenemos vista abajo de los carros. Ya seguimos por el balcón. Salgamos de aquí. Aquí es otro baño. Por aquí es el gimnasio. De hecho, espérenme un segundo, me voy a cambiar y se los muestro. Este es el gimnasio. Está bien dotado. Aquí tengo unas maquinitas de abdomen, de yoga, y todo eso de cardio. Este es el baño del gimnasio. Es grandecito, tiene closet. Ahí tenemos como cosas de cosplay, pues, de una parte, porque ya van a ver lo otro. Saladora, caminadora, con pantallita. Ahí me pongo a ver, a mí me mientas, mientras hago ejercicio. La neverita. Ya este es el gimnasio. ¿Cómo estás? Literal. De todo. Esa jaula, el paseo es de todo. Y, ¿sabes qué? De todo, de todo. No me falta nada. Por aquí está. Tiene una máquina para bíceps, se convierte para tríceps. Todo el cel de mancuernas. Y está este remo, que la verdad está ahí, porque casi nunca lo uso. entrenar con esta vista, tanto de día como de noche, es anormal, en serio, es, nunca me acostumbro. Uf, es increíble, de verdad. Ok, sigamos. Por aquí está mi papá, salud a papá. Ay Dios. Karola organizada. Uf, yo ahora me voy a hacer una sesión de fotos aquí, entonces, sí. Este huele tan rico. Ya, ahora que no esté este desastre, les muestro. De hecho, por eso estoy vestido así, por las fotos. Omitamos esta parte, y ahora les muestro bien este, que es técnicamente el cine, la sala de juegos. Aquí es una habitación muy especial, porque las personas que llevan siguiéndome mucho tiempo, van a reconocer docenas y docenas de oquetos. Este es mi cuarto de trabajo. Ahí están las bromas. Mírenos ustedes. Por aquí tenemos trajes, no sé si se acuerdan esta broma en la que se le pagué a dos personas, pues, bajitas para que se trazarán de Chucky. Está, no sé, las de Pemba, que han sido un clásico en mis cosas. Uy, qué inmoral soy. Las galletas más picantes del mundo. He hecho un montón de videos con esto. Eso, no, es que muchos sentimientos encontrados. Aquí está, digamos, toda mi trayectoria. Lo que todo está así, ahí muy puestico, entonces, no va, hay muchos videos nuevos por hacer. O sea, no solo es lo que he hecho, sino que aquí pongo las cosas. Tipo, veo esto en la calle, ¿cierto? Entonces yo pienso, uy, esto me puede servir, lo voy a comprar. Entonces, no sé, yo me lo traigo aquí, lo dejo a la vista, porque yo ya sé que, aquí hay un video, miren, uno baja la cosita y el que caiga se lo tiene que tomar y aquí lo podemos llenar de cosas súper asquerosas. Por hecho, aquí hay muchos videos que pueden ver, muy buenos. Aquí hay de todo. Continuando por aquí, aquí tenemos el balcón que conecta con la habitación del delicioso y venimos por aquí y hay otro balcón. O sea, yo aquí, en mi casa tengo una vista 360. Como pueden ver, Medellín, bueno, esto no es Medellín, el área metropolitana de Medellín es Antioquia, Colombia. Uff, amo este lugar con mi alma. Y sí, vivo rodeado de muchísima vegetación, de muchísima naturaleza. Creo que nada me hace tan feliz como eso. Ustedes no notan que todo el video yo he estado súper escoltado por este parcito. Esto, esta maquinita, seguramente muchas personas saben qué clase de maquinita es esta. Es una, en parte, historia de superación. De hecho, la tengo antes del piano y todo. Miren que cuando yo era pequeño, tristemente debo admitir que yo robaba. No sé si ustedes notan, pero yo le hago mucha publicidad, cosas de apuestas y eso, pero yo no apuesto. Yo no puedo apostar porque yo tengo un problema con la apuesta. Yo soy adicto. O sea, yo soy el tipo de persona que tranquilamente podría apostar la casa, la vida. Soy adicto a la apuesta. No es como que me sirva como ahí. Voy a apostar esto cinco mil y ya. O todo o nada. Yo no sé parar independientemente que haya ganando, perdiendo. Entonces, yo mejor deje la apuesta. Yo cuando era pequeño robaba. Robaba monedas, robaba envases de botella, robaba mucho simplemente para ir a jugar de eso. Entonces, ahora que me fue, pues, bien, simplemente decidí comprarla. No sé por qué. Pues no sé, ya no necesito robar, no sé, no sé. Igual como pueden ver, mi suerte es una mierda. Porque eso sí a mí me va muy bien en la vida, en el amor, todas esas cosas muy de buenas, pero, par, sin cosas de azar. Uy, yo no conozco a nadie tan de malas como yo juego. Yo no gané un medía. Una vez, de hecho, era una boleta, algo de un perro. Esto parece absurdo porque muchas veces uno ayuda, uno compra por ayudar. Llega un seguidor y me dice, me vas a ayudar a comprando estas boletas, es para operar a mi perro, bla, me faltan estas. Y yo, listo, ¿cuántas has vendido? He vendido seis, me faltan otras 94, le compré las 94 y el ganador estuvo en tres a seis. O sea, así de ridículo, sin que yo somos los más de malas para esas cosas de apuestas. Aquí tenemos una vista muy bonita también, pero, pues ahorita vamos a organizar todo esto para mostrarles bien todo. Pero les quiero mostrar la vista de día porque ya voy a parar el video para hacerme las fotos. Y una vez más, toda la casa está conectada. Aquí vemos la parte de abajo, el jardín número, qué sé yo, la cocina, gimnasio y toda esa vista de ir para allá. Eso me gusta mucho de esta casa que toda está conectada. Así que me... Bueno, ya cambié de día, ya me operé, no les voy a decir de qué es en el próximo video. Sin que uno le da en este caso el blanco. La princesa que viene para reubrir. Ay, 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 la chuleta. Yo jugaba y acá con los señores. A ver, esta es mi sala de juegos. Aquí tenemos, pues, un billar, tenemos mesa de ping pong, ya les conté la historia de esta. Tenemos hokey sobre aire. Ese juego me gusta mucho, no sé nunca por qué lo hago. Y allí tenemos, pues, ya una mesa de póker. Por este lado tenemos dos máquinas. Cada una tiene más de mil juegos. Son muchos emuladores. Hay PlayStation 1, Nintendo 64. Como he dicho, hay muchísimas consolas ahí. Es muy bueno. Sega, Xbox, juegos de Xbox. Y ya aquí tenemos la pantalla del cine, que no se ve bien, pero entonces, vengan, yo cierro todas las cortinas para que se vea bien. Y está el PlayStation, está todo el sistema de sonido. Ahora sí vamos a ver qué tal se ve esto. Entonces, aquí tenemos el cine. Estaba escuchando mi canción. Y no solo el cine, sino que obviamente también es PlayStation, pues, uno aquí puede ver pelis. Yo aquí me pongo a ver anime, me tatúan acá. esta cosa la usamos mucho. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.